Cena y baile, día de la madre, sábado 20 de octubre del 2018, a partir de las 21 y 30 horas, Club Boca de Colonia Elía, menú chorizo, asado con cuero, postre helado, traer cubiertos y ensalada, tarjetas mayores 300 pesos, menores 150 pesos, bailaremos con la animación de Grupo Caribe y los paisanos del Chamamé. No se venderán entradas para el baile, organiza Centro de Jubilados Héctor de Elía, habrá regalos y sorpresas, por tarjetas dirigirse a los miembros de la comisión directiva o al teléfono 03442 15 66 72 05, los esperamos.